Que arranque para pegarle la pelota a la gente de Alianza Universidad, va al arco Sotillo, todos de Alianza Universidad, a excepción de cámara, arrodillados, a Oki parado. Nuevos traer en cubos, cuatro chicles para tu lado extremo, tu lado tiene. Primer penal. Se lo tiró a la derecha, el otro penal. A ver si repite, va, que tira, ¡fuera! El balón se fue por arriba. Se pierde el primer penal a Alianza Universidad. Se había tirado a la derecha a Sotillo, le había regalado el lado izquierdo, no levanta la mirada. Y obviamente se agarran la cabeza a los hinchas allá en Guanuco. Arranca mal. El conjunto guanuqueño y va López, el que mejor jugó en esta llave. El once, caminando, hasta moviendo los labios, rezando. Toma un poquito de agua, aprieto. Vamos a ver si se pone adelante el conjunto local. López le va a pegar. Primer penal para los chancas. Aquí está Prieto. Vamos a ver si Prieto se reivindica. López. El fútbol las revanchas. Allí va López. Le va a pegar de derecha. López. Gol. Gol. De los chancas. López pone adelante el equipo local. Uno a cero. Bueno, con una seguridad, dando pasitos nada más. Levantando siempre la mirada. Para la izquierda Prieto. Para la derecha López. El uno a cero. Vamos a ver quién va por el conjunto visitante. Estudio Nativa nos conecta con la tarde de penales. Va Cernaque, el número 38. Atención, Huánuco. Cernaque. Va ubicando la pelota al 38. Uno a cero. Están arriba los chancas. Cernaque. Respira hondo. Va Cernaque. Gol. 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 De Alianza Universidad. Cernaque. Empata el marcador uno a uno. Avisado el penal. Pero arriba es difícil para un arquero. Se agazapa Sotillo. Y ahí está. Arriba. El uno a uno. Pero le falta cerrar la rueda. El conjunto de los chancas. Vamos a ver. Atención. Si se mantiene igualado. Vázquez. El otro Vázquez. Que le marcó ya el tanto el empate. Allá en Huánuco. Vázquez le va a pegar. Uno a uno está el marcador. Definición por penales. ¿Quién ascenderá? Vázquez. Cierra los ojos. Vázquez. Vázquez. ¡Tapa Prieto! ¡Tapa Prieto! ¡Tapó Prieto! Uno a uno. Continúa esto. Qué mal pegado. Le reclama Vázquez. Pero no. Para ello están los jueces de gol. Claro. Y los líneas también. Mira cómo festeja el Ganguánuco. Sí. Mira cómo festeja. Y lo abrazan al otro Vázquez, ¿no? Que falló el penal. Muy avisado, por supuesto. Y Prieto, que se convierte en héroe. Como reza Casquete. No lo pueden ni ver. Uy. Pol, pol, pol. Cuántos años de vida se van. Va Pajoy. Pajoy, número nueve. Uno a uno está el marcador. Tercer penal para Alianza Universidad. Un penal errado cada uno. Pajoy. Atención. Pajoy, Pajoy. Pajoy, tiramos. Gol. De Alianza Universidad que pasa adelante en el marcador. Dos a uno. El Diablo. Pajoy. Y festeja en la Plaza de Armas de Huánuco. Tres a... Dos a uno, perdón. Tercer penal de Alianza Universidad. Y vamos a ver si lo chancas iguala. Va el tercero. Va Robles. Va Robles, el zurdo. Vamos a ver a dónde la coloca el zurdo. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Muchas veces abren la pelota para el lado derecho del arquero. Qué momento. Qué momento para Robles. Si uno nomás está tenso. Imagínate. Cómo estarán ellos. Dio cuatro pasitos Robles, pero nunca lo mira el arquero. Cierra los ojos, reza. Sus compañeros también. Va Robles. Robles, Robles, tira. Gol. Gol. De los chancas. Dos a dos el marcador. Tres penales cada uno. Un errado por equipo. Dos a dos, entonces. Se iguala este lanzamiento de penales. Quedan dos por equipo y vamos a ver desaparecer la figura en los arqueros. Ibargüen va para Alianza Universidad. Aquí está Ibargüen. Lo mira fijamente el arquero. Ibargüen remata. La pelota llega el travesaño. Y se pierde el tanto el conjunto guanuqueño. Se da al otro lado Sotillo. Le pega muy abajo fuerte Ibargüen. Va a ser naquea, a consolarlo. Regresa el colombiano. Ahí está la reentrenación de la jugada. No le da mucho el pie, por supuesto. Le pega abajo. No mira la pelota. Pero le pega muy, muy abajo fuerte. Aprita los dientes, Paul Comírez. Vamos a ver si es que o pasa adelante los chancas o se sigue igualada la llave. Benítez. Va a pegarle Benítez. 2 a 2 está el marcador. Atención Trujillo. Va el Trujillo a Benítez. Silencio total en el estadio. Miren a Sotillo de rodillas rezando a un costadito. Va a venir la orden. Va colocando Benítez. Hay viento. Mucho viento allá. 7 pasos. Es el número que lleva en la espalda. No lo quiere Benítez, Sotillo. Uy, se va. Ahora sí. Benítez, Benítez. Benítez. Tira. Y tapa Prieto. Tapo Prieto. Dos a dos el marcador. El penúltimo penal es el penúltimo, es el penal psicológico porque entramos ya al último penal cada uno. Y ahora el turno para UDH. ¿Quién va? Qué tensión, señores. Va Tito. Tito. Le va a pegar Tito y Alegría en la Plaza de Armas de Huánuco. Correza Pajoy. Tito. Aquí va el número 13. Quinto penal para Alianza Universidad. Tito. Toma distancia. Tito. Tapo Sotillo. Tapo Sotillo. Pero, señores, el plato está servido. Bueno, no lo pueden creer. Vamos a ver qué pasa en este último penal. Si es que es el último. Si lo mete los chancas, es el nuevo inquilino de la Liga 1. Si no, van a la muerte súbita. Como aprieta los ojos. Más chinito se vuelve a Oki. No lo puede creer. Y va quién? El goleador. Ramos. Va Ramos. Va a ver qué Ramos en sus pies. Está el ascenso. Ramos. Quinto penal para el equipo de los chancas. Allí va Ramos. En el borde del área. Espera. Ramos. Todo anda guaylas. Cruza los dedos. Ramos. Allí va. Bienvenido a la Liga 1. Los chancas. Gol. Gol. Apuesta total. Para ganar. Hay que creer en definición por penales. Los chancas. Gana. Y suben a primera división. Los chancas de Juan Carlos. Nos va a salar la alegría de la gente. El abrazo de la hinchada. Por primera vez los chancas. Jugará la Liga 1. Betchung. 2024. Ramos el goleador. Gol. Bueno. Más dramático no pudo ser esta definición. Dos dignos rivales. Cualquiera de los dos pudo ser. Lo fue los chancas. Que fue más efectivo en el lanzamiento de penales. Que siempre sabemos que es una ruleta rusa. Que siempre sabemos que hay muchos factores que influyen en este tipo de lanzamientos. El aspecto mental. El aspecto físico. ¿No? La resolución para definir. Y apareció siempre el goleador. El hombre que estuvo siempre en la foto. Como Ramos. En un año difícil de inicio para él con Deportivo Municipal. Donde no tuvo espacio. La separación carnal de su padre. Que del cielo por supuesto lo debe estar iluminando. Y aparece Ramos. El goleador. El momento mejor elegido para él. El tanto por supuesto. Y el agradecimiento a los hinchas. Ramos. Logra el tanto para darle ese pase. A tan ansiado espacio. En la Liga 1. Que se le fue negado por tiempo. Al conjunto. O a la ciudad de Andahuaylas. A la región. A Purímac. Y por supuesto gracias a la Purimeña. Que apostó por este equipo. Un equipo muy ordenado. Un equipo. Diría dos equipos. Tanta alianza universidad. Gracias a estos dos clubes ordenados. Que tienen que ser ejemplo. Para muchos. Que están en la Liga 1. Que no lo están demostrando. Y que definitivamente tenemos que tener varios chancas. Varios alianzas universidad. Para que sigan enriqueciendo el fútbol. Muchas cosas por corregir. Claro está. Pero ahí está la acción de juego. Le pegó como debe pegarse. En medio. Potente. Asegurando la pelota. Como tiene que ser en esta clase de definiciones. Y el festejo del conjunto local. En un partido donde la única diferencia fue un gol. El gol de Ramos. Porque en Juan Luco mandó alianza universidad 3 a 1. Y acá también mandó el local 3 a 1. Una llave muy, muy cerrada en realidad. Y mérito sobre todo para el cuadro visitante. Que sabía que definía en una cancha muy complicada. Y ahí por supuesto el abrazo de Juan Carlos Basalar. Que una vez más se le da la oportunidad de estar en la Liga 1. Y si me permiten que se respeten los procesos. Que se respeten los proyectos. Cuando siempre hay escaramuzas. Siempre hay que saber perder. Estamos tratando de, obviamente, ir de rodillas. ¿No? Para, obviamente, cumplir con alguna plegaria. ¿No? Alguna promesa hecha el delantero Ramos. Nativa, de esta manera, ha cumplido con todos los hinchas de la Liga 2. Y lo habíamos señalado siempre agradeciendo a todos los auspiciadores que confieron en nosotros. ¿No? A todos. Ninguno en especial. A todos, en especial, por haber pensado desde el primer partido y en el último con nosotros. A un canal que apostó con deportes en formación, como el futsal, como el fútbol playa. ¿No? Con, hablemos, un fútbol en crecimiento como la Liga Femenina. Y que apostamos, inclusive, hasta el fútbol de las selecciones. Como lo es este fin de semana y el día martes. ¿No? También, por supuesto, agradeciendo a todos, a todos los auspiciadores, sobre todo a los lugareños, como el Perolito, como a Purimeña, la Mansión Casa Hotel, a Moles Alba, a todos ellos. Gracias a todos los que hicieron posible también esta transmisión a los, ya lo mencionamos, para también los compañeros que han estado desde la ciudad de Andahuaylas, ¿no? Con Vilcatoma, con Ibarguen y todo, todo el equipo de trabajo técnico y profesional. A toda la gente acá en Lima, también comandados por Cristian Ñique, ¿no? Con Diego Falla, con Maciel Salazar, con todos. Con todos los que, inclusive, no están ahora, pero contribuyeron en cada transmisión de Nativa, los conecta. Hicimos un esfuerzo, seguiremos haciendo, seguiremos mejorando, porque seguramente hay errores. Es normal, es natural, sobre todo cuando un canal apuesta por cinco ligas en simultáneo. Y si colocamos los torneos de la FEDUD, de la Federación Deportiva Universitaria, las transmisiones de Radby y todas las transmisiones que puedan haber, obviamente en complemento con las del fútbol, eso nos da, por supuesto, tener una buena camiseta puesta y que estamos en condiciones de perder en cualquier liga de televisión. Gracias a todos ustedes, gracias también a todos los que forman parte de la parte administrativa.